Degrade Fondos Infinitos te ayuda en estos tiempos con una promo imperdible, los esperamos en nuestro Instagram donde tenemos una mega sorpresa exclusiva para todos nuestros seguidores, felices pascuas, seguinos en Instagram, comparti este video, mandanos un whatsapp y te ganas el descuento del 10% en tu compra en efectivo o transferencia bancaria, Degrade Fondos Infinitos.